Presidenta, vemos con mucho agrado que están entregando viviendas y 32 familias más están alegres de sacar una angustia de la falta de casa propia. Así es, bueno, hay gente que viene esperando hace algunos años, bastantes en algunos casos, para obtener su vivienda, así que bueno, es una alegría poder estar hoy aquí en este contexto entregándole las llaves a las familias, con una entrega distinta, en la que pudo asistir nada más que un miembro por grupo familiar, pero que bueno, lo importante es que ellos después puedan disfrutar con la familia en la intimidad de su hogar. Vimos que varias familias ya vinieron enteras a ver sus casas y a meterse adentro. Sí, hay muchas que no pueden esperar, sobre todo las que tienen niños que están ansiosos por conocer sus nuevas viviendas, pero bueno, nosotros tenemos que cumplir con los protocolos, por eso hemos citado a un miembro por grupo familiar y con la ayuda del municipio vamos a organizar las mudanzas para que sea ordenado y de forma paulatina. Para nosotros esto marca dos elementos nuevos, ¿no? Por un lado que la pandemia, digamos, sigue sin molestar en Mendoza y por eso ya podemos hacer este tipo de entregas, y por otro lado que la dirección sigue trabajando para que la gente se pueda notar y seguir esperando su vivienda. Así es, bueno, respecto de lo primero, tenemos la suerte de que en Mendoza el tema de la pandemia esté cesando, no hay que dejar de trabajar por eso y de esforzarnos todos por cumplir con lo que nos ha impuesto el Ministerio de Salud, y respecto de lo segundo, la institución ha seguido trabajando, para el gobernador el tema de la vivienda es un eje dentro de su gestión, así que estamos haciendo todo lo posible por generar nuevas licitaciones e ir adjudicando de manera paulatina, por supuesto, por una cuestión presupuestaria, pero no hemos parado de trabajar. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.